yo tenía que estar haciendo el piojo el otro día yo sé que fue a ver al rival yo no me imagino que Bucetich hubiera ido al volcán ni Bucetich ni cualquier otro técnico de Monterrey es más, el piojo cuando dirigía al Monterrey no me lo imagino yendo al volcán a mí me parece con todo respeto provocar no, mira a mí no me gustó yo te lo digo porque yo lo vi cuando él estaba en Monterrey nosotros, la gente de la institución donde estábamos, lo invitábamos al palco, varias veces fue al estadio universitario a ver partidos no solamente de de Monterrey perdón, de Tigres contra con alguien, no fuimos a un clásico pero si la gente, y ayer se lo decía yo en la televisión, en el radio hubieras yo quedaba asombrado con lo que tú estás diciendo que un técnico del equipo contrario o el equipo rival de la ciudad como era recibido en el estadio contrario ayer fue todo el mundo quería fotos con él en el universitario en el momento en que él era técnico de Monterrey que yo yo fui con él no me contaron yo fui con él había muchísima gente que lo apreciaba hablaba bien de él nunca hubo ninguna todo eso te lo creo todo eso te lo creo Isaac todo eso te lo creo el tipo es muy carismático es muy querido es súper agradable hablar de fútbol que vayas a ver el rayados Juárez no viene el clásico no hubiera tenido ningún problema a mí me parece una provocación porque cuatro días después o tres días después te vas a enfrentar sabes que Paco viene el enfrentamiento directo si se enfrentaran en dos o tres semanas no tendría esta connotación que yo le doy yo tengo una una teoría diferente y una perspectiva distinta Paco yo al contrario yo sinceramente al contrario yo justamente porque viene el clásico justamente por eso entiendo la presencia del Pío Jorrera a ver el profe Turro lo ha dicho muchísimas veces es muy diferente ver un partido en la cancha que verlo en televisión y claro seguramente al Píojo que le encanta meterle ese sabor ese sazón y lo que dice Isaac fíjate yo no lo sabía pero esa era parte de mi teoría el tema es que hace 20 años que fue técnico en Monterrey 18 años pues no estaba explotada el tema de las redes sociales como hoy explotan hoy donde estés profe pues se van a enterar hoy donde estés se van a enterar y más en un estadio como el de Tundo Fútbol Monterrey en el URI no trascendió lo que dice Isaac no trascendió nunca y además el Píojo fue el son de Páspaco y en el momento que estamos viviendo me pareció perfecto que estuviera ahí y que la gente tuviera esa prueba Diego sí imagínate algún loco algún desquizador no porque lo decía yo digo las repercusiones que algún loco en el camino yendo al carro camino al palco al lado le tira una botella de agua o le pega una cacheta imagínate el escándalo que eso hubiera sido qué necesidad tienes de correr ese riesgo mira tú qué opinas déjame 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 entrar con Paco un minuto nada más ayer esa pregunta se la hicieron a Víctor y dijo yo lo haría yo lo haría es interesante ver siempre al equipo rival ahora si el temor que puede surgir sería lo que dice Paco de que alguien se metiera con él alguien le lanzara algo que no ha sucedido pero si no sucedió en un entorno tan difícil y tan cómo te diré tan molesta que estaba la asociación la en el caso de Aguirre si no sucedió con él no iba a suceder con una persona que lo que ha tenido para Monterrey pues fue que nos dieron dos subcampeonatos una serie de cosas ¿no? sí sí creo sí creo que puede haber locos sí estamos de acuerdo puede haber locos pero como decía que afortunadamente somos más los buenos y lo que lo que ayer lo que se vivió Miguel desde que llegó hasta que entró al palco cuando salió en el medio tiempo la gente de los palcos alrededor se acercaba para la foto etcétera etcétera y yo creo que ahorita en este momento era tan importante que ambos de aficiones pero representadas por jugadores y por sus técnicos demostraran que no hay esa rivalidad tan enfermiza que pueden tener algunos lo entiendo y es un riesgo que hay que correr pero yo creo que lo que se corrió en el BBVA no fue ningún riesgo al contrario venías no había pasado ningún partido no había habido ninguna en todo lo que va desde que está Miguel aquí no había sucedido ninguna declaración incendiaria de Miguel no había sucedido nada tigre rayado en la cancha no había sucedido muchas cosas entonces si es riesgo pero hay que correr riesgos en pro de demostrar que somos la afición más educada o más respetuosa de los rivales ya después se pasó la prueba habrá locos sí pero son riesgos que hay que correr a veces tienes razón en que hay que cuidarnos sí ¿qué opina profesor Turru? sí obviamente somos gente formada de la manera en la que te acuerdas Paco que íbamos a los viernes en la noche al 3 de marzo a ver jugadores entrenadores ahí nos encontrábamos en las noches en los palcos a ver los juegos incluso equipos que íbamos a jugar a Guadalajara que estábamos concentrábamos pedíamos permiso después de cenar para ir al 3 de marzo a ver los juegos de los tecos en la noche porque pues era la manera de poder ir a ver el fútbol y poder estar en el ambiente obviamente hoy en día no hay una necesidad porque ya hay mucha tecnología y eso te lo pueden llevar hasta la cama o hasta tu cuarto lo puedes tener todo el análisis que quieras pero yo creo que pero si es diferente verlo en vivo ¿no? sí pero digo más allá de eso tampoco hay necesidad de verlo en vivo eso es lo que dice Paco tampoco es una necesidad de ir para ver algo distinto de lo que puedes ver tantos análisis que hay y videos y todo que puedas desmenuzarte todo no creo que ibas a ver algo nuevo o algo que no podías haber visto o que se te ha escapado pero yo creo que sirvió para lo que dice Isaac o sea la parte de del momento de demostrar que nosotros como participantes en otras plazas pues no tenemos que contagiarlo de lo que vivimos en una ni tenemos que estar tan temerosos de poder vivir eso en cada partido que ojalá podamos irlo desapareciendo esa imagen de ese partido en particular hay riesgo hay riesgo pero hay riesgo todas las semanas o sea si fuera un riesgo pues a Miguel entonces pues fuera de un banco puede pasar un loco y le puede dar un descontón porque le va al equipo contrario o lo puede estar en un restaurante o porque Miguel es de tener su vida social si lo invitas al cine va al cine si lo invitas al boliche va al boliche si lo invitas o sea Miguel es de ese tipo de gente que demuestra una vida social normal común obviamente cuidándose de su imagen porque bueno es una figura pública pero yo creo que que se demostró que la gente más allá de la pasión del fútbol pues este está en ese momento de la admiración también de los que participan y más que Miguel ya estuvo de los dos lados como dice Isaac a lo mejor si nunca hubiera estado en Monterrey a lo mejor si es un tipo que la afición de Monterrey no la he visto tan bien pues para qué vas y provocas pero Miguel sabe que no iba a pasar nada por eso fue o sea no fue para provocar algo ojo entiendo Paco esa parte que puede aparecer y hay que tener cuidado pero este yo creo que Monterrey está está en una plaza demostrando que que ojalá que mañana lo coronemos con un gran ambiente en el estadio que ojo yo nada más quiero aclarar yo lo digo en este partido previo al clásico si va todo el resto de la temporada me parece maravilloso no yo digo tan tan cerca del clásico pero bueno ahí está oye Paco y metiéndonos al partido mejor defensa Monterrey mejor ofensiva Tigres así llegamos a la distancia Paco es tan favorito Tigres sobre Monterrey Tigres con siete sin perder y rayados con nueve de nueve paso perfecto del buce no 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 yo creo que nunca nunca en un partido de fútbol del clásico que quieras ni el Real Madrid Barcelona ni Atla Chivas ni América Chivas ningún clásico ni Boca a River lleguen como lleguen los equipos alguien es archivo de recontrafavorito porque estos estos partidos levantan reviven muertos levantan heridos y se juegan con una pasión y una intensidad distinta a cualquier otro encuentro o sea acá la motivación va por delante de cualquier cosa y te hace dar un extra y la la afición te exige te lo está recordando toda la semana es el partido que señalas en el calendario desde que sale la publicación de todo el torneo es distinto es cierto que hoy llegan en condiciones diferentes estoy totalmente de acuerdo que la defensiva de Monterrey luce para mi gusto más superior que la de Tigres y la ofensiva de Tigres luce super recontra superior a la de Monterrey máxima que no está el mellizo Funes Mori no que esa es una baja muy sensible más allá de que la gente lo ha pitado últimamente y el muchacho está muy presionado pero es otro boleto yo lo que lo que me parece es que hay veces que vivió tantos partidos no lo puede decir hay veces que cuando el fútbol no te alcanza tienes que sacar otros recursos yo recuerdo que en su libro por ejemplo Paolo Maldini dice que en el fútbol hay patadas que no se deben de dar y otras que no deben dejar de darse de un fútbol la que no lo puede decir que no le puso no le puso